¿Te imaginas sacarte un ciclo oficial? ¿Tomando café bajo el agua? ¿O colgado de una nube? ¿O tomando el sol en la nieve? ¿O, no sé, flotando por el espacio? Pues sí, así es la FP Online de Cesur. Elige tu ciclo y consigue tu título oficial como y donde te dé la gana. Dile hola a la FP a tu bola.